Un saludo para las personas que siguen a Marco en su carrera artística, que también han sido los seguidores, no solo en Youtube, sino también en otros portales, portales, comunitarios de distintos lugares del mundo y otras redes. Mira, hablando de redes, por aquí tenemos a Marco en redes, entonces es una película de coronavírus todavía, otro de sus asistentes, mi ayudante, el gran Esteban Averof, una persona que queremos mucho, que también lo sigue en Youtube, y si Marco le dice, dale, vamos, vamos, que va, vamos, que va, vamos, que va a invitarle a comer, él va también, asistente personal. Un saludo de redes, bueno, a todas las asistencias, bueno, a todos los asistentes, a los miles de seguidores que tiene Marco, en el marco de este medio, pues, me saludo, mi deseo de que se reencuentren de nuevo con él, con Marco mañana, y bueno, con el maestro, el maestro Esteban. Y un saludo a Cibercuba, un saludo para Cibercuba, para los seguidores de Cibercuba, para los que no son seguidores, que son, a lo mejor es que no puedo hacer seguidores en Italia, bueno, que es lo que voy a hacer, bueno, que es lo que voy a hacer, decirte adiós. Muy, pero que muy buenas queridos amiguitos, papaitos, abuelitos, bienvenidos una vez más. Hoy estoy de retorno en España, bueno, ya voy a unos cuantos días, y aprovecho que estamos en un país normal para hacer este intento una vez más, este intento de conexión, agradeciendo a todos los que se van conectando a partir de este momento con esta página y con Cibercuba, para seguir una transmisión de prueba. Esta transmisión es de prueba. Mientras ustedes se van conectando, y mientras se avisan unos a otros para ver las guanajerías de las que hablaremos hoy, les pondré un breve vídeo que hice en Cuba en diciembre pasado. Yo fui a las oficinas del Centro Promotor del Humor, que es la empresa a la que pertenezco, y puse mi camarita a grabar. No es una cámara oculta, porque todo el mundo sabía que en mi mano había una camarita pequeña, pero esto que verán, no estuvo ensayado, ni tiene guión, ni nada. Y por cierto, esta transmisión es de prueba, pero este vídeo, no. Es muy gracioso, porque se trata de que Antolin el Pichón, el humorista Antolin, estuvo por ahí, por las oficinas del Centro, justamente coincidió conmigo, y se puso a conversar, y contó una anécdota que tuve la suerte de grabar. No se lo pierdan señores, es muy divertido, Antolin con Faramaría, nada menos que con Faramaría, la historia de su primer encuentro. Se oye mal, en algunos momentos, lo advierto, es bastante breve, y en cuanto se termine el vídeo, volveremos con la crónica de mi viaje a Cuba para llorar, porque aquello fue para llorar. Vamos con el vídeo de la cámara oculta sin ocultar, Centro Promotor del Humor, un día de oficina. Con la cámara oculta sin oculta sin oculta sin oculta sin oculta sin oculta. Debe ser 91, el periodo especial, era la boda de El Cibartín con Jaquenín y Hernández estábamos en La Vida, y cuando yo iba a tocar en Ejera Banda, Fara, Pedraza Gironi era el director, y yo cuando que yo la pencha mía era candela, y desde la boda me compró un buen perfume, yo ganaba 5 pesos 38 kilos por la actividad, hace 38 kilos, una neña, un desamparo, y me empavecé de un perfume de mi neña infante y saldazo, y ahora me era en vivo 8 y media, a las 7 y media me toqué, y estábamos sentados todos sin el ensayo, y viene Fara María muy fina, y empieza a darle beso a los mundos, y cuando llega a mi me dijo la señora esa, la señora cantante Fara María, dice, Ay niño, que tú tienes echado, mira, yo le cogí un odio a esa, porque a mi lo que yo tenía era, la señora, lo máximo, tú tenías muy bien chichado, yo no la miré el doctor, ¿no? es que ella lo iba a hacer con los pies? no, 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 yo no sé como uno la ha cogido del cuello, se levanta toda aquella gente, la gente empezó a darse cuenta y se separaban, yo quería morir fui para maquillar y me metí un jabón en una oreja yo me quería morir para mí yo tenía el jabón era lo máximo, era un copito de nicilina, figúrate a tu era amarillo, pero se volvía loma con la tapita de loma amarillo el perfume eso era un jabón era muy sutil muy fina yo le metí un empujón pero nada, es la cultura y tanto a mí que después estaba acá, que te llegan a destinar el pie para que se cayera era un arrepentido de la banda no me iba a dañar ni el manejo saco el botín saco el botín yo la veía por una cuadrilla por otra yo la veía por otra yo la veía por otra yo la veía por otra ¿ustedes creen que es mentira? si el botín ilustrado bien ilustrado mi botínito pesto se da pintado un diapol ya vio de amor por ti el diapol pintado también eso está bueno para el teatro, a ver esto está amplio es que yo tengo que ir a ver tienes historia escucha, no la puedo hacer pero puede eso mira tú estabas en la gira de claro, estabas en la gira de Sabaso en la que una figura muy famosa se sacó una encontró un insecto y se lo empezó a poner a todo el mundo y una gira una vez con un contacto pero bueno, entonces le robaron los reti buscando a la policía 不elo jajaja ijajaja ahora se usan los peores medio cuadraditos vamos vamosилente nada se usan de estos tipos son clásicos sobrinos la tiruela por bye bye zero y bueno aquí me tienen de regreso en tierra de libertad informática y tratando de dedicar unos minutos del día a la práctica del más cubano de los deportes que es la coprolalia porque imagino que muchos de ustedes coincidirán conmigo en que hablar cáscara entre amigos es mucho más divertido que hacer chistes en una funeraria voy a hacer una breve reseña acerca de lo que hice en nuestra tierra desde los días finales de noviembre hasta la semana pasada que ya no aguante más y duro que venir para no puedo contarles todo lo que he vivido en Cuba porque esto será para hacer una transmisión como de 20 horas aburrida e interminable y para eso ya en Cuba tenemos la mesa redonda y fuera de Cuba tenemos Cuba Visión Internacional a ver, para empezar llegué a Cuba el 23 de noviembre en la noche ojo con la fecha el 24 de noviembre estuve ya en mi casa y estaba viendo como coño le meto mano a aquella ruina y para hacer algunos arreglos y estaba sobre todo haciendo algunos cálculos de materiales y sobre todo materiales y enterarme de lo que han subido el precio del cemento de la arena de los ladrillos para arreglar una casa de 100 años como la mía me desvió del tema eso fue el día 24 de noviembre yo no hice nada fuera de mi casa estuve todo el tiempo en la casa tomando medidas contando ladrillos llamando a gente a averiguar el precio del cemento y cosas así el día 25 de noviembre por la mañana tempranito me desperté todavía con el cambio de horario sin dejarme dormir y me fui a una oficoda a la oficoda mía a ver si aún la libreta de abastecimientos tiene algo que ofrecer y de paso que alguien me explicara si el pollo por pescado sigue existiendo porque hace rato que no pregunto bueno también salí a comerme una pizza de 10 pesos porque tenía muy malos recuerdos de la última vez que me comí una de ellas pero las extrañaba y efectivamente amigos las pizzas de 10 pesos siguen siendo el mismo engendro de harina con un queso blanco y una salsa de tomate inventá que le dicen Vita Nova que de Nova tiene el nombre y de Vita ni eso pero me la comí agradecido de que aún quede harina de contrabando en Cuba para comer pizza y sobre todo agradecido de que aún queda imaginación en Cuba para decirle a eso pizza napolitana que ni es napolitana ni mucho menos es pizza pero se puede tragar siempre y cuando usted la baje con un medio litro de refresco instantáneo piñata sabor ameba de cisterna de centro habana y que bueno tampoco voy a ponerme ahora a comentar el nombre ese porque no he terminado vuelvo a la historia como ya dije esto que digo sucedió el 25 de noviembre por el día finalmente me tragué la pizza al mediodía y me fui a la ruina de mi casa como otra pizza en una javita y un pomo de refresco piñata sabor ameba de cisterna de centro habana en un pepino y no voy a ponerme a comentar a explicar a la gente lo que no saben qué cosa es un pepino de refresco porque eso vea mira esto no se va a acabar nunca ya eran como las 9 de la noche y me comí la segunda pizza de goma napolitana y como no tengo televisor en mi casa me puse a leer un periódico Granma del mes anterior yo los leo bien atrasado para comprobar que las noticias de Granma no pierden actualidad siempre publican lo mismo y siempre está lo único que cambia en periódico Granma es la fecha bueno lo hice realmente también leí el Granma para coger un poquito de sueño porque si hay algo que me da sueño a mí es leer el Granma y ver los videos de los premios Lucas pero no tengo televisor y además cuando estaba cogiendo el sueñecito ya ¿quién te dice? que a eso de las 11 de la noche cuando ya estaba cabeceando en el sofá me llamó un amigo mío que trabaja en el ICRT para decirme no voy a decir en qué parte del ICRT en un cubículo cerca del quinto piso para decirme que algo muy serio había pasado porque habían acuartelado a todo el que estaba en el edificio y no dejaban entrar ni salir a nadie como cuando en la beca pasaban que te robaban algo en las becas recuerda y no dejaban entrar ni salir a nadie al final no aparecía nada y nadie estaba ni salía hasta que se aburría el director de estar vigilando pero bueno el amigo mío este que me llamó me dijo que la cosa era seria porque habían entrado algunos militares con mucha estrellita en el hombro y estaban con cara seria cogieron una unidad de control remoto y se la llevaron para el consejo de estado al momento dije movieron un camión de control remoto de noche y para el consejo de estado y ahí mismo dije ah se murió el fifo eso yo lo había soñado ya muchas veces por eso tenía una respuesta casi preparada para decirlo en cuanto sucediera pero enseguida me pregunté y será muerto de verdad o estoy soñando esta conversación la estoy soñando esto me pasa ¿sabe por qué? por comerme una pizza de 10 pesos con refresco piñata sabor ameba de cisterna de centro habana y mientras estaba pensando eso el amigo que me estaba llamando que seguía hablando me dijo que no podía seguir hablando porque estaban mandando a la gente del ICR a pagar los teléfonos y a colgar los teléfonos pero que me mantuviera mirando la televisión porque algo importante diría no me dio tiempo para decirle que yo no tengo televisor pero da igual porque puse radio del teléfono el móvil y traté de enviar un mensaje de texto a Cibercuba mientras estaba intentando esperar que dijeran algo y por si acaso me adelanté dando una noticia para ser el primero que la dijera a lo mejor me equivocaba pero de todas formas no iba a ser el primero en dar una noticia como esa equivocada no es primera vez que anunciaban la muerte de FIFO sin que fuera verdad así que prefería arriesgarme pero el titular que escribí decía acaba de fallecer Fidel Castro y más o menos el texto de la noticia decía esta historia que les acabo de contar incluido que me comí una pizza de 10 pesos por si acaso la noticia sería falsa echarle la culpa a algo que seguramente sería fue los ingredientes de la pizza sucede que cuando le di a enviar el mensaje no salía le volví a dar a enviar y tampoco salía y dije bueno me habré quedado sin saldo y déjame comprobar el saldo a ver si el dinero que yo había puesto desde España había llegado a mi teléfono pero si tenía saldo y además me habían cobrado los dos mensajes que acababa de enviar pero los mensajes no salían o sea me los cobraba pero no salían un euro un dólar cada uno y entonces reescribí el mensaje dije esta gente está vigilando seguramente si es verdad están vigilando esto así que reescribí el mensaje pero quité el nombre del difunto ni el grado no dije nada ni grado ni nada ni nada que tratara de llamar la atención de los filtros que ponen los informantes informáticos del Ministerio de Comunicaciones pero de eso nada ningún mensaje salió justamente esto es lo que me confirmó que efectivamente algo muy serio había pasado y mientras yo estaba intentando pasar por cuarta vez el mensaje es aquí que a las doce y poquito de la noche se aparece en la televisión el otro el hermano del gran hermano dando la noticia y ahí empezó a llamarme todo a Cuba al teléfono de mi casa oye que se murió tú sabes como se habla en Cuba cuando se refieren al tipo sí o no sí o no cuando te refieres al tipo la gente no dice el nombre es como innombrable es que los únicos que dicen ese nombre usando un tono de voz normal son los que lo guataquean el resto de la gente en Cuba hace referencia el fifo el tipo el caballo etcétera etcétera bueno pues las primeras llamadas eran más o menos así con misterio oye oíste eso se murió viste lo que dice en el televisor oye guindó el piojo y así yo diciendo para mis adentro sí ya lo sabía je 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 pero parece que en algún momento dije algún comentario respondiendo a la llamada y dije aquí un comentario inconveniente a los que me estaban llamando y en ese comentario y ese comentario parece no le hizo gracia al que estaba escuchando no al que me llamaba sino al otro que estaba escuchando yo no me acuerdo bien que habré dicho exactamente pero más o menos era algo así como menos mal chicos si ya descanso bueno la cosa fue que la llamada se cortó de pronto y mi teléfono ha estado roto desde el 25 de noviembre a las 12 de la noche hasta la mitad de febrero por eso aprovecho esta oportunidad queridos amigos que me da internet en un país normal para disculparme con todos aquellos que me han estado llamando para comentar la noticia esa y otras posteriores y me han estado llamando para visitarme en mi casa no tuve teléfono cuando tuve cuando estuve preguntando en las oficinas de Texas me daban la respuesta que en Cuba se usa para todo lo que no funciona eso se debe a la caída del bloque socialista al bloqueo imperialista o al último ciclón porque esto es como marca con una cruz de las justificaciones según convenga el bloqueo imperialista en la caída del bloque socialista o el último ciclón y este bucle de tres excusas que nunca del que nunca salimos los cubanos ahora se le suma la cuarta excusa que ha venido que ni pintar la justificadora la más justificadora de todas las justificadoras es que como usted sabe compañero murió el comandante y tuvimos que aplazar la obra y ya están los cuatro jinetes de la abogalí si la historia continúa pero ahora voy a parar un momentico y como dije amigos la historia continúa y mi visita a Cuba en estos últimos meses da para 100 tomos de la enciclopedia espesa porque pasa ya no hay pero lo dejaré para la próxima porque no voy a contarlo todo primer día que hay mucho de que hablar vamos con el primer y único titular de las noticias atrasadas de Cibercuba que eso como todo el mundo sabe me corresponde a mí y nada más que a mí y dice el titular el nieto de Raúl Castro es filmado bailando en la casa de la música el video pertenece a Mario Vallejo y lo hemos visto ¿no? se ha armado una con el video ese que pa' qué el video en cuestión lo ha publicado el periodista Mario Vallejo que habitúa mucho a presentar videos polémicos porque bueno ese es su trabajo y además porque le da la gana la imagen no tiene una calidad de definición como para que uno pueda afirmar categóricamente que ese es el sobrino nieto del difunto gran hermano pero Mario Vallejo afirma que este es el cangrejo y si Mario Vallejo lo dice por algo lo sabrá yo tengo mis dudas y nada más que a mí se me ocurre comentar esa duda en Facebook puse que yo no lo creía muy veraz y que posiblemente sea alguien que se le parece mucho fíjate como a la gente le gusta que le hablen del jefe de la escolta del hermano del gran hermano que lo que se ha armado en mi página de Facebook ha sido algo parecido al brete que hay entre Carlos Otero y Carlucho a ver señores amiguitos papaitos y abuelitos me gustaría dejar claras dos cosas la primera cosa que voy a dejar clara es mi Facebook en mi Facebook yo pongo lo que me da la gana porque para eso es mi Facebook y ustedes pueden opinar lo que quieran porque para eso los he aceptado como amigos en mi Facebook espero que entiendan que mosca espero que entiendan que esa misma libertad de escribir ustedes lo que les dé la gana la tengo yo para quitar de mi Facebook a quien me dé la gana y usted también tiene la libertad posteriormente de eso de escribir lo que le dé la gana en otra página de otra persona que nadie se pone bravo y que se pone bravo a mi no me importa supongo que quede claro que eso ya está superado segunda cosa que debo aclarar con respecto al video de Mario Vallejo donde supuestamente aparece el nieto de Maranga el de Puerto Vallada bailando a mi me importa un pito si el nietísimo sale a bailar con la charanga con gente de zona como si se pone un tutu y baila la muerte de Cisne en cuatro actos admitamos los cubanos ustedes y admito lo yo la importancia de esa noticia se la estamos dando nosotros mismos el video se ha convertido en noticia porque se trata de quien se trata nadie ha hablado de los cantantes de la charanga en ningún comentario nadie ha hablado del micrófono que no se oye mientras el tipo intenta cantar si es que alguna vez ha cantado que no nos consta y con la mala leche que hay en esa familia yo dudo mucho que cualquiera de esa sangre sepa bailar algo la importancia de esta noticia la estamos dando nosotros y bueno yo entre nosotros yo que sigo comentando la historia pero fíjense que hasta ahora nadie ha sacado imágenes ni videos de los nietos de otro jefe bailando ni gozando y hay montón de videos de eso la cosa es que la tienen cogida con el pobre chiquito que está traumatizado si está traumatizado desde que en Francia lo pusieron en su sitio míralo míralo aunque yo creo que realmente en Francia lo que sucedió fue que el abuelo se tiró un peo subiendo la escalera y el presidente de Francia le echó la culpa al pobre cangrejo caballero eso traumatiza cualquiera vean de nuevo el video de lo que pasó en Francia y por favor suban el audio para que se escuche bien con el videito de nuevo y ahora y ahora nos vamos inmediatamente a los dos o tres carteles que hoy voy a comentar esto está esto está de Idem queridos amiguitos vamos a la primera foto ya con esta esta es la última sección con esto nos despedimos primera foto del día de hoy la envía Landy Sánchez está vista a la entrada de un mercado en la calle monte Habana Vieja donde dice prohibido entrar fumando bueno no deja claro si una vez que se entró se puede fumar adentro porque solo dice prohibido entrar fumando y seguidamente debajo de ese dice prohibida la entrada de animales espero que no se refieran también al administrador que el pobre tiene que trabajar bueno al lado de ese está el otro que dice la prohibición mejor cita prohibido entrar comiendo alimento pero no se desesperen amiguitos papayitos y abuelitos si se permitiera entrar comiendo alimento lo que se dice alimento en ese lugar no podría entrar nadie porque no conozco cubano que vaya a ese mercado de la calle monte que pueda decir que come alimento de verdad a lo mejor si se permite entrar comiendo otra cosa por ejemplo estar comiendo mierda que eso lo sabemos hacer todos los cubanos vamos a la otra foto que es la foto 2 la envía lucida de Estrade y Calderín que me ha enviado pues esto tomado en Expo Cuba y dentro de Expo Cuba fue a una pizzería llamada La Fuente como se ve aquí aquí está la foto que hizo ella ustedes ven aparentemente bueno el menú la carta está aparentemente vacía la tablilla de ofertas pero no tienen un plato encima un plato encima de todo uno solo pero algo hay y que pueden vender en una pizzería de Expo Cuba a ver se abren las apuestas vayan pensando se podrá vender pizza se podrá vender espagueti se podrá vender lasaña incluso algún atrevido diría en Expo Cuba se podrá vender carne de re pues se cierran las apuestas y vamos a ver la foto ampliada del menú de la pizzería La Fuente Ela aquí efectivamente amiguitos papaditos y abuelitos en la pizzería La Fuente de Expo Cuba solo hay arroz blanco eso en Cuba ahora es para todos los bolsillos arroz blanco en la pizzería de Expo Cuba donde se muestran los avances de Cuba imagino que sea arroz blanco con sabor a pizza seguramente vencida y nos vamos a diciembre del año pasado esta foto que fue tomada a la entrada del mercadito que me corresponde a mi en la timba donde a veces dan pollo por pescado y a veces se vende de contrabando café arroz azúcar y hasta un generador que es monocleante y te pones para eso porque en la timba se vende de todo en la puerta del mercadito como dije pusieron este aviso de lo que se vendrá en los días finales del año lo que se vendería mejor dicho en los días finales del año como bueno adelanto antes del mes de febrero y hay aquí que se está vendiendo la leche de niños si 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 leche de niños y digo yo se puede referir a la leche que corresponde hasta los 7 años a los niños de Cuba pero si la cosa es de leche digo yo quizás sea también esté hablando de adolescentes porque leche de niños lo que se dice leche de niños ya no hay y no debe ser tan niño digo yo cuando ya están proporcionando materia prima y para terminar pongo esta foto que hice yo de un cartel que me lo llevaron a la casa este cartel se lo robó un vecino mío estuvo en Pinar del Río en la provincia de Pinar del Río de visita y fue a Guane y en la puerta de la casa de un dulcero en Guane en Pinar del Río parece vio este cartel parece que el compañero dulcero no tenía la materia prima suficiente para hacer dulces en mucha cantidad y para demostrar su disposición de trabajo ha puesto este cartelito que dice se hacen cake con los huevos del cliente tal como lo están viendo cake con los huevos del cliente o sea que como mismo vas a celebrar algo y vas a mandar hacer un cake a casa de ese dulcero normal que te quedas sin celebrar nada la verdad es que no creo que sea agradable comerse un cake hecho con los huevos de algún cliente yo no sé si el cliente es amigo mío y me he invitado de un cake pero ni de un amigo ni de nadie en fin que ya llego casi al final de esta transmisión envíenme sus fotos de carteles a mi página carteles de marco garcía el hijo de teresa lo dice aquí abajo y junto con la foto déjenme escrita una autorización para utilizar la foto de sus carteles que queremos respetar los derechos de autor pórtense bien cooperen con el artista cubano y ahora música para despedirnos ping pong bote y fuera que te guía la verdad ella también me la dio como atas soy negro soy feo pero soy tu asesino no es la cara ni el cuerpo es mi balón divino yo soy negro soy feo pero soy tu asesino ti ti eres mi balón mi balón mi balón yo soy tu balón divino aquí